Hola, soy José Vicente Pérez, profesor y jugador de gol del campo de gol de Foresos en Valencia y vamos a hablar acerca de la trayectoria del palo. Para ello hemos montado aquí tres varillas que nos van a ayudar a saber cuál es la trayectoria correcta. Lo primero que hacemos es colocar la bola en el medio de nuestro cuerpo. ¿Por qué es esto importante? Porque la posición de la bola nos va a influir en la subida. Si coloco la bola excesivamente al pie izquierdo, mi cuerpo se verá afectado y la subida se verá afectada. Lo pueden ver aquí. Si coloco la bola excesivamente hacia el pie derecho, el cuerpo se vuelve a ver afectado y la trayectoria se vuelve a ver afectada. Colocamos la bola en el centro, buen grip, buena colocación y empezamos con la subida. Subimos y nos aseguramos que la empuñadura apunta a esta varilla. Pasamos el palo sin tocar, seguimos sin tocar y la empuñadura apunta a la siguiente varilla. Vamos a ejecutar el golpe.